Este canchín que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúpenlo por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y ser Y es que el amor que quema mi piel no tiene nada, nada Que no quede huella, que no quede nada, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas y ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede nada, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas y ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas y ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que yo, que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella